Miguel Alonso, gobernador del Estado, mencionó que se tiene el compromiso para impulsar la reforma a la Ley de Educación. Pues tenemos el compromiso de que en materia de la reforma a la Ley de Educación podamos en Zacatecas impulsar aquellas acciones de implementación de esta ley que desde luego beneficia a Zacatecas y beneficia a todo el país. Esta reforma educativa, por ejemplo, significa un proyecto de cambio en el sector educativo que trascenderá en tiempo. No es un proyecto coyuntural, se trata de una reforma muy importante comparada al esfuerzo que se hizo en la década de 1930-1940 para implementar la educación laica y gratuita. Significa una reforma de fondo que sé que aquí en la Secretaría se está revisando, que está revisando con todo el equipo en materia de educación para que los significados de esta reforma sean importantes. Parte de ello, parte de esta reforma significa la actualización de la reglamentación de ingresos, estímulos y permanencia de los maestros en el sistema educativo nacional, otorgar autonomía al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, realizar un padrón de maestros, estudiantes y escuelas, crear 40 mil escuelas de calidad y dar o dotar de autonomía de gestión a las instituciones. Además, se entregó 18 becas a estudiantes indígenas, las cuales se sumarán a un total de 67 que se otorgarán por todo el Estado. Alumnos, alumnas pertenecientes a minorías indígenas con becas para ampliar las oportunidades educativas y reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad con la concurrencia de fondos federales y estatales. Hoy hemos hecho el pago simbólico de becas, 18 becas a alumnos, alumnas del nivel básico, pertenecientes a la etnia otomí, que forman parte muy importante de nuestra sociedad zacatecana y forman parte de un total de 67 becas que entregamos y que beneficien a diferentes grupos indígenas que estudian en escuelas de la entidad otomís, huicholas, que están aquí, que estimamos, que valoramos, que son nuestros amigos, que son parte de nuestra comunidad zacatecana y bueno, estos amiguitos, niños y niñas que reciben la beca, radican algunos en las ciudades zacatecas y el resto viven en municipios como Fresnillo, Antique Estrada, Guadalupe, Valparaíso, entre otros más. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.